Cuando uno busca el tracto legislativo en la Cámara, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico compareció, presentó una ponencia y manifestó que las estadísticas demuestran una reducción de 41% en las querellas presentadas contra menores de edad y una reducción de un 61% en el total de menores que han sido recluidos cuando se compara del 2001 al 2015. Viene una reducción de acuerdo al informe que presenta el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. A los compañeros y compañeros que me estén siguiendo, no busquen ese informe en el informe de la Cámara de Representantes sobre sus proyectos porque ese no fue incluido en el informe de la Cámara. No lo excluyeron. No hubo vista pública y dependía de que se incluyeran los memoriales y este no fue incluido. Voy más lejos. Cuando se busca en las estadísticas de las faltas que cometen jóvenes, como saben en el lenguaje jurídico, los menores por ser incapaces con respecto a la mayoría de edad, se le conoce como faltas, no delitos. Las faltas cometidas por menores ascendió a 21.392. De esas, 2.500, apenas el 12% fueron los delitos tipo 3, los más graves. Homicidios, agresiones, escalamiento. El 53%, es decir, 11.244 de los 21.000 faltas registradas. 53% fueron los menos graves por altercados, peleas, agresión verbal, llamar nombre, alteración a la paz. Es decir, bajo el proyecto de la Cámara, estos 53%, estos 11.244 estarían sujetos al régimen al que se sometió al Mayarida, pero más allá, porque elimina toda referencia a edad mínima. Así que realmente el proyecto de la Cámara es un retroceso al tiempo de las cavernas con respecto a cómo se tiene que manejar el problema del comportamiento antisocial al que pueden incurrir nuestros jóvenes.